Hola, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ahí. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que se hayan sumado tanta gente a esta iniciativa. Como decía Francisco, yo soy el doctor Benjamín García Bloch, director del Programa para el Futuro, como adelantó Juvenal de la Universidad Mayor y director médico de Genoma Mayor y de Ilicogenetics. Yo quería partir pintando un poco un escenario de cáncer habitual que vemos en Chile. El paciente probablemente va a consultar con síntomas un poco más avanzados. Generalmente lo pillamos tarde. Llega en etapa 3, etapa 4, de las 4 que existe. Tiene un tratamiento que tiene que ser rápidamente implementado. Desconocemos muy bien cómo va a reaccionar ese tratamiento y se ocupa un modelo que yo me gusta llamarlo como un modelo estadístico que ocupamos las líneas que está demostrado que funcionan en la gran mayoría de la gente. No hay nada de malo en ello, pero ese modelo estadístico muchas veces deja fuera algunos grupos de pacientes que no siempre reaccionan bien y tenemos que hacer líneas de tratamiento, intentos con una combinación de terapias en una primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y así sucesivamente hasta controlar el tumor, el avance del tumor del paciente. Dado que llegamos un poco tarde, la sobrevida también se ve perjudicada. Lo que busca un poco la medicina de precisión es lograr adelantarse a esto y tener mejores herramientas para manejar esto y no solo en cáncer. Tomo el cáncer que es un poco lo que yo me dedico y donde más se ha desarrollado, pero también vemos que está abarcando áreas de cardiovascular, neurología y múltiples otras áreas. Si tuviéramos que hacer una definición de medicina de precisión, cómo esto logra la promesa en el fondo que nos planteó al principio el doctor Anunsen, es que se trata de un enfoque médico para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, que tiene en cuenta la variabilidad individual en los genes, el medio ambiente de la persona y el estilo de vida. Incluso en algunas definiciones también incorporan los valores de cada persona. Al tomar esto en todo su conjunto nosotros podemos hacer una medicina de precisión, medicina personalizada, individualizada, tiene todos estos sinónimos. Y nos permite en el fondo tener por un lado un diagnóstico temprano y certero, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo un diagnóstico muchas veces molecular, no solo de cómo se ve, sino cómo está estructurado. Un monitoreo y cuidado más preciso de las enfermedades. También nos podemos adelantar y tener un manejo de riesgo proactivo y eso nos permite herramientas de prevención primaria o secundaria. Y nos alejamos de este modelo estadístico que les mencionaba. En Estados Unidos se le dice el one size fits all, en donde yo le doy una pastilla que en teoría le debería funcionar a todos, pero sabemos que cada persona es un individuo y tiene sus particularidades y en medicina no es distinto. Y las opciones terapéuticas son más personalizadas. No es que yo vaya a cambiar el medicamento, pero tengo una gama mayor para escoger cuál es el medicamento que le sirve a ese subgrupo de pacientes. Y por ende, yo puedo hacer planes de salud personalizados, individualizados. Recapitulando, prevención, sobre todo en el nivel de riesgo, es un modelo más individualizado, tiene un diagnóstico, terapia y monitoreo preciso, certero, temprano, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que vamos a ver. Y esto se enmarca, cuando parte un poco la medicina de precisión, se enmarca en lo que vendría a ser las cuatro P, la medicina personalizada, preventiva, participativa y proactiva. Y es muy importante lo de proactiva, porque nos podemos adelantar mucho y vamos a ver al final cómo podemos modificar el escenario de cáncer que yo les mencionaba. ¿Y cómo es posible llegar a esto? Pues bien, desde ya 1950, que vamos haciendo avances cada vez mayores, en donde desde que descubrimos la estructura del ADN, logramos entender el código genético, empezamos a lograr secuenciar esto, adquirimos el PCR, que es una reacción de laboratorio que nos permite hacer amplificaciones de ADN y poder estudiarlas con mayor precisión. Se inicia el proyecto Genoma Humano, que termina el 2000, y empiezan a aparecer las primeras terapias dirigidas a aquellas mutaciones que sabemos que pueden manejar ese tumor de manera específica, porque están conducidas por ese tumor. Y esto este año, previo un poco al estallido de la pandemia, tuvimos una publicación muy importante, en donde se publica, así como el proyecto Genoma Humano, pero era el proyecto Genoma del Cáncer, que era el Pan Cancer Project. Y esto también nos abre mucho, nos cartografía toda el área de cáncer, y podemos identificar de manera más precisa cuáles son las mutaciones que están siendo involucradas en el progreso. Y así como pasa el tiempo, no solo van mejorando las técnicas, y podemos hacerlo secuenciar más rápido y tener mayor precisión, sino que también va disminuyendo el costo de poder hacer esta secuenciación. Y eso avanza cada vez más. ¿Y qué herramienta nos entrega? Bueno, nos entrega que podemos ir a detectar el exoma desde una alteración puntual, que nos sirve, por ejemplo, en elementos de farmacoterapia, o sea, de farmacogenética, y algunas mutaciones puntuales que estamos buscando en cáncer, pero ya es más, cae más fácil hacer paneles de genes. Porque si no, uno juega a adivinar que voy a encontrar una mutación en particular, pero si no está ahí, puede que esté al lado. Y que sea en otro gen que es relevante. Y empiezo a hacer los paneles de genes, y algunas enfermedades se benefician de que yo ya secuencio todos los genes involucrados. Y es por esto que lo que nos importa aquí es la parte genética, donde el rol que tiene la genómica en la práctica clínica es que podemos leer el material genético, el ADN, para poder ayudarnos en nuestra práctica profesional como médico, como enfermera, ginesiólogo, nutricionista, y todo el personal sanitario, para poder atender de mejor manera a los pacientes. Y esto es un subgrupo de la medicina de precisión que se conoce como medicina genómica. Y la definición que tenemos de concepto de medicina genómica sería una disciplina médica de vanguardia que incorpora el uso de la información genómica, por ende de la información de los genes, de múltiples genes, de un individuo, y esto lo incorpora como parte de su manejo clínico para la toma de las decisiones diagnósticas, preventivas y terapéuticas. Siempre resuenan estos tres etapas. El diagnóstico es sumamente importante porque podemos hacer un diagnóstico más preciso y eso va a informar la terapia, pero también podemos hacer un diagnóstico antes de que ocurran ciertos eventos y podemos ejercer acciones de prevención. Y esto contempla los resultados de salud y tiene implicancias, por ende, en políticas públicas como nos presentó Juvenal. El objetivo que tiene, por ende, la medicina genómica es el definir de manera proactiva, eficiente y precisa el curso de acción más apropiado para el paciente gracias al uso de su información genómica. Y lo que muchas veces se habla es que el propósito es que yo pueda hacer un diagnóstico correcto, ya no es solo cáncer de mama, sino que es uno de los subtipos de cáncer de mama o uno de los subtipos de cáncer de pulmón. Para darles un ejemplo, las leucemias han pasado de ser un cáncer de la sangre a que hay más de 150 tipos de leucemia especificando combinaciones de mutaciones, etc. Y ese diagnóstico correcto nos permite un fármaco correcto. Muchas veces podemos optar por terapias dirigidas. En el paciente correcto, yo voy a poder seleccionar adecuadamente, no estadísticamente a mi paciente para entregarle la terapia que corresponde a él. Y en un tiempo oportuno, tanto por el aspecto de prevención como evitando esto de entrar en ensayo y error. Si nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son las seis áreas? Lo siento, expandimos un poco esta y decimos las seis áreas. Diría yo que la evaluación de riesgo genético es sumamente importante y aquí entra todo lo que es cáncer hereditario, todo lo que es, por ejemplo, los síndromes de cáncer de mama asociado a BRCA1, BRCA2 y otros genes que se han ido descubriendo. La prevención para hacer una intervención oportuna y evitar que la persona caiga en ciertas enfermedades, como por ejemplo, problemas desde la epidemia a nivel familiar. La detección temprana de la enfermedad a nivel molecular. Existe un estudio muy interesante que se llama PANSIER, que lo que detecta es los cambios epigenéticos en el ADN circulante y nos podemos adelantar a que estos cambios se anteceden hasta cuatro años y podemos diagnosticar una evolución hacia cáncer hasta cuatro años antes de que pueda ser diagnosticado por imágenes o por biopsia. Y de hecho, ahí en Nicogenetics también estamos tratando de llevar eso a la práctica. Podemos hacer un diagnóstico certero al poder identificar exactamente cuál es la mutación que por ejemplo conduce ese tumor o la otra vez un paciente que tenía un diagnóstico inconcluso, una epilepsia, que no podían diagnosticarla adecuadamente, incluso le habían dicho en algún momento que en el fondo era un problema mental, que estaba inventando su patología por un tema ganancial y cuando hicimos el diagnóstico por un exoma nos dimos cuenta de que tenía una forma de Parkinson que es sumamente extraña, pero eso nos permite entrar en un tratamiento que es muchísimo más preciso y tiene un tratamiento dirigido y ese tratamiento dirigido en el caso de cáncer, por ejemplo, reduce muchas veces los efectos secundarios y reduce la reacción adversa porque los tratamientos dirigidos funcionan muy bien para tumores que tienen una determinada mutación y atacan esas células tumorales de manera completamente dirigida. Y el manejo en el monitoreo, ¿no es cierto? El monitoreo es sumamente importante para saber y no podemos adelantar cuándo esa enfermedad está regresando o evolucionando. Los beneficios, como ya les había hablado, quería contarles un poco más de qué implica esto cuando yo le de la farmacogenómica, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el porcentaje de la población que ocupa una droga y que muchas veces es inefectiva y tenemos que probar otra y otra es, por ejemplo, en los antidepresivos alcanza un 38% y vamos avanzando y en cáncer muchas veces alcanza hasta el 75% de la población que ocupa una droga y no soluciona este problema. ¿Y eso qué es lo que sucede? Porque cuando yo trabajo en este modelo de medicina más estadística, yo tengo mi grupo paciente y le doy la droga que considero que va a beneficiar a la mayor cantidad de gente. Y efectivamente, la mayoría se van a beneficiar, pero algunos pacientes no se van a beneficiar e incluso otros van a experimentar efectos adversos que son prohibitivos para seguir ocupando esa terapia. Y aquí es cuando entramos a un aspecto más de medicina de precisión en donde esta misma población de pacientes yo utilizo una serie de diagnósticos con biomarcadores específicos que me permiten seleccionar la población que se va a beneficiar con la droga A, la población que se va a beneficiar con la droga B y aquellos que no pueden recibir ninguna de las otras y necesitan una droga C, por ejemplo. Y eso es lo que se denomina un tratamiento individualizado. Cada una de estas drogas está ya en el mercado, por ejemplo, y en vez de tratarlos a todas con la A y con los que funcionan andan muy mal, les doy la B y después la C, voy y las separo en sus distintos subgrupos. y es un poco lo que me permite un examen, por ejemplo, de farmacogenómica en donde la secuenciación de ADN me permite identificar si es que esos pacientes van a recibir una droga estándar o incluso puede que esos pacientes los metabolicen de una manera que requieran un aumento, una disminución de dosis o tengo que estar atento a particulares efectos adversos que los puedo mitigar o estar controlando de manera más cercana. Eso es un aspecto importante que creo que la farmacogenómica nos entrega como herramienta útil en el manejo clínico. La otra parte que quería comentarles para hacer un zoom es la oncología de precisión que es algo en lo que yo más observo. Aquí, por ejemplo, tomamos un ejemplo en donde si nosotros tenemos una población tumoral acá y una población de células normales esta población tumoral va liberando una serie de ADN circulante libre de las células ya, la célula del eritrocito y glóbulo blanco y ese material, ese ADN nosotros somos capaces de detectarlo en una muestra de sangre. ¿Y eso qué nos permite? Pues bien, nos permite detectar de manera por ejemplo más temprana porque podemos ir a buscar esas mutaciones o ir a buscar esos cambios en el ADN y detectar más temprano y eso se traduce en que si yo detecto un cáncer de manera temprana en promedio esto son grandes cifras pero en las etapas uno o dos la sobrevía de los pacientes a cinco años son casi del 92% pero cuando yo lo detecto en etapas tardías tres y cuatro sobre todo cuatro ya son metastásicos mi sobrevía a cinco años disminuye significativamente. Entonces desde el punto de vista de detección temprana este es un mecanismo que ha sido muy útil y que se enmarca en el aspecto de biopsia líquida. Ahora si hay un trabajo en el 2015 que mostraba y esto no quiero que se fijen en detalle pero lo que muestra acá es que cuando estos gráficos a la derecha muestran la sobrevida ¿no es cierto? en meses cuando el tratamiento de cáncer no ha sido personalizado no se estudió genéticamente no se hizo un análisis personalizado y si se fijan cuando se hace un estudio de medicina genómica y se hace un manejo personalizado de ese caso la sobrevida aumenta tanto a nivel global como sin progresión de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos también mejora de manera significativa y eso es un poco lo que se busca lograr incluso hay un trabajo que muestra que los tumores cuando han sido tratados con un análisis genético y se pudo identificar mutaciones y estas fueron accionables han disminuido más del 30% 30,6% en comparación con 4,9% cuando se trata solo con la quimioterapia ¿ya? pero aquí es importante que tenemos que lograr tener la capacidad de hacer perfiles genómicos que en vez de ir a buscar uno por uno estos marcadores tengamos las herramientas y esto es fundamental a nivel de diagnóstico las herramientas para encontrar múltiples alteraciones porque como decía antes cada paciente un individuo que va a presentar algo inusitado y lo que necesitamos es buscar esas múltiples mutaciones como dijo sabiamente un doctor cuando estábamos hablando de esto nosotros andamos con una vela buscando el problema y lo que hay que hacer es prender la luz de la pieza y ahí vemos efectivamente todos los problemas que están delante de nosotros y es así como a lo largo de estos últimos años se han ido sumando distintas mutaciones que son marcadores específicos asociados con nuevas terapias inmunoterapia y terapias dirigidas que nos permiten ir tratando de manera más precisa y esto no quiero que se asusten pero este es un cuadro donde muestra una serie de targets de genes que tenemos que estar atentos de buscar porque su mutación en estos distintos tipos de cáncer ya tienen medicamentos asociados para poder ser tratados de manera precisa de manera con terapia dirigida que nos va a tener una mejor respuesta y hay que escoger muy bien al candidato al paciente que tenga una de estas mutaciones de tal manera a que se vea beneficiado por este medicamento y así con esa mecánica que yo les explicaba al principio de que el tumor va liberando estos ADN a la sangre yo lo puedo ir de hecho siguiendo y puedo detectarlo con un tamizaje un diagnóstico más temprano estas lesiones estos clones malignos que están circulando en la sangre y a nivel ya del diagnóstico puedo hacer un perfilamiento molecular hacer una cirugía u otro tratamiento revisar en un tercer punto si ha quedado tumor si hay lesión que está circulando y eso me permite hacer la detección de enfermedad residual que se llama para ver el éxito que tuvo ese tratamiento o cirugía y yo en un cuarto momento puedo ir haciendo monitoreo esta respuesta nuevamente con biopsia una muestra de sangre pero voy rastreando este rastro genético que tiene el paciente y veo si es que está regresando o no está regresando si es el momento por ejemplo ahí de darle una segunda línea de quimio o ha presentado alguna resistencia como vemos en la aparición de esta línea roja en donde esa resistencia yo voy a tener que tratarla con otro tipo de medicamento y de esa manera mantener al paciente con un control más más certero más preciso ahora ¿cómo se logra esto? pues bien se logra si no con trabajo en equipo y trabajo multidisciplinario e interdisciplinario en el fondo y es por eso que nosotros creemos en esta alianza que busca incorporar a estos distintos actores y creemos que por ejemplo cuando tenemos el paciente en el centro y construimos las capacidades de un laboratorio apropiado un laboratorio genética el especialista el médico tratante un médico que sea experto en la parte de genómica la asesoría genética y todo este equipo de salud permite en el fondo llevar a la realidad el aspecto de medicina de precisión entonces déjenme recuperar ese caso como clínico inventado que les decía al principio ese paciente en lugar de haber llegado tan tarde yo le hice un examen de screening y encontré que había marcadores que estaban circulando en su sangre y esos marcadores eran predictivos de que estaba teniendo una lesión tumoral que me permitiera investigar de qué se trata le encuentro ese cáncer ya no en etapa 3-4 sino que le encuentro en etapa 1 o 2 al hacer la biopsia lo puedo secuenciar encuentro cuáles son las mutaciones que están dirigiendo que están explicando por qué se produjo ese tumor y eso yo lo voy y lo trato con terapias dirigidas con medicamentos que son específicos para matar células que han presentado esta mutación lo sigo en el tiempo con biopsias líquidas que me permite saber si fue exitoso si no fue exitoso si está presentando nueva resistencia y es más con un estudio farmacogenómico yo puedo saber si tiene que recibir ciertas quimioterapias y no era candidato para terapias dirigidas puedo identificar cuáles quimioterapias le van a ser más beneficiosas cuáles tengo que tener mayor cuidado porque le pueden generar un efecto adverso o efectos tóxicos que hay que manejar o hay que anticiparse y tratar de manera más oportuna y al poder hacer un seguimiento si el cáncer vuelve a aparecer existen métodos de enfermedad residual o sea enfermedad molecular que nos permiten adelantarnos incluso 8 o 12 meses antes de que incluso lo pueda ver en una imagen radiológica ese es un escenario en donde si tenemos toda la disposición de medicina de precisión ese paciente por supuesto va a tener una sobrevía muchísimo más larga y ese es un poco el espíritu que tiene esta alianza chilena de medicina de medicina de precisión que queremos combinar la expertise y las voces de clínicos de pacientes de la parte pública la academia la industria en una sola alianza que nos permita ya hubo nuestra concepción tuvimos durante ya llevábamos un año trabajando para poder presentarnos un poco en sociedad así que esperamos que ahora estemos fuerte para poder empezar a crecer y llevar adelante estos objetivos que Ricardo nos presentó muchas gracias muchas gracias Benjamín muy amable por tu presentación me parece que efectivamente 11 meses tirando para los 12 que veníamos incubando esto cierto